niños lloraban. Crisanto observando mudo no decía palabra alguna. Se había cansado de llorar. El padre Venancio dio un responso tan humano y en lenguaje tan sencillo que todos aceptaron la muerte de Chabelita como una liberación de la vida de tristeza, desamparo y sobre todo de hambre que la mayoría de los niños presentes soportaba. Germán cubrió el cajón con tierra y formó por fuera la sepultura, modelando el promontorio con la pala. Clavaron en la cabecera a una cruz. Luego, todos regresaron a sus villas y se dispersaron en medio del frío altiplánico de la tarde. Asterisco 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 llegados a Villa Ingenio, cuando Juancho preguntó a Angel, y ahora mañana, ¿qué vamos a hacer? Angel respondió, nada pues, como de costumbre nos encontramos en la parada del 113 para bajar a la Kennedy asterisco 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 la vida no les daba tiempo para rumiar su dolor. Eran niños y niños pobres, marginados, en una sociedad que no les señalaba más camino que continuar en la brega de lustrar los zapatos de otros. Aunque ellos no tuvieran zapatos. Gracias. 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 Gracias.